Ya tengo un video donde te explico cómo funciona el search a grandes rasgos y voy a empezar a hablar con mayor detenimiento sobre la sección de filtros, síntesis FM y la síntesis de cuerda. Hoy es este ejemplo. Ignoremos a la batería por un momento porque no quiero hablar todavía de percusiones con search. Vayamos instrumento por instrumento. Te recuerdo que en rojo puedes ver prácticamente todo lo que está relacionado a los osciladores. En amarillo ves todo lo relacionado a la sección de filtros. En verde ves las envolventes y en morado ves lo que está siendo modulado. En azul es normalmente un control de las escenas, como el volumen, paneo, envíos a los efectos paralelos, etcétera, etcétera. Entonces este bajo suena así. Y pues sí, está gordito, está grandote, pero tiene una capa que a mí me parece muy interesante. Voy a apagar uno de los osciladores. La parte de abajo es simplemente una sinusoidal. O sea, no hay nada, nada distinto. En la sección de modernos me fui por una sinusoidal para que tenga ese subconstante. Después en la capa de arriba, en el oscilador 2, tomé una de Wavetable. Para poderte explicar, una cosa que puedes hacer también para luego comparar cosas que tú haces es clic derecho en escena A, te vas a la escena B y pegar en escena B. Entonces aquí ya podría mover lo que quiera y siempre puedo regresar a la escena A, que es mi otro patch. Ya hablaré de las escenas, es interesante. Entonces, una vez que seleccionas Wavetable, tienes muchísimas opciones disponibles aquí, básicas, generadas, ¿no? De hecho, en Ableton la gente como que no tiene muy claro que cuando abren la parte más básica como esta, que es Basic Shapes, vamos a hacerle un zoomcito aquí, puedes ver desde la sinusoidal hasta la cuadrada. Y en esta también podrías tener las básicas que va de sinusoidal a cuadrada, ¿ves? Nada más que aquí la sinusoidal es un poquito distinta, no está tan tan pura, hasta casi lo está, y luego va cambiando, va cambiando, y más bien se vuelve directamente cuadrada. Esta más bien pasa por triangular y por diente de sierra. Tienes muchísimas opciones, agarré una generada, una de las formas de tipo de sinusoidal. Hay muchos tipos, suenan distinto, experimenta y juega con ellos. Creo que tenía la FM, no sé qué. Voy a volverle a poner pegar. Ahí está. Sinosoidal, FM. Y por lo general, conforme tú subes en las tablas de onda, el sonido se vuelve más agudo. Y no solo es que sea más agudo, sino que tiene más armónicos. Acuérdate que entre más dobleces tenga la forma de onda, va a haber más contenido de frecuencias altas. Fuera de eso no hay mucho más. Hay un poco de manipulación de esto, que se llama skew horizontal, que básicamente es como empujas una parte del ciclo de la onda hacia un lado. Y muchas veces esto tiene relaciones bien importantes con la nota que estás tocando. Entonces, no dejes de jugar sobre la nota fundamental en la que estás tocando, la escala en la que estás tocando, para que la fundamental siempre se sienta completa y no se sienta delgada. Y como esto está unas octavas más arriba, lo tengo ligerísimamente abierto con un poquito de unison y nada más, nada más, nada más. Como esto es más agudo, pero tiene menos potencia, lo tengo más arriba en la mixer y suena así. Ahora, tú escuchas un movimiento ahí que está así como meneándose de formas peculiares, y eso es más que nada este filtro. Acuérdate que si le haces clic derecho, puedes revisar qué es lo que está siendo modulado, o puedes hacerle clic aquí en la lista y de una vez revisar todo lo que está siendo modulado y acceder a todo como una mega lista, como la matriz de modulación. Entonces, el Morph, efectivamente, el Morph está siendo modulado. Como te dije, una de las maneras en las cuales puedes intentar saber qué es lo que va a pasar es, puedes presionar la nota y luego a mano mover el fader que quieres que se mueva, para que veas si eso va a ser algo parecido a lo que tú esperas con el LFO. Y eso suena más o menos a lo que yo espero que haga. Entonces, simplemente vuelvo a aplicar la amplitud del LFO para que ahora sí se mueva. Y listo, ¿no? Si te fijas, aquí sí lo tengo marcado en el envolvente del LFO, lo tengo ajustado por tiempos. Entonces, el ataque está en un cuarto, el decay está en un octavo, ¿no? Nada más para que tenga como un ritmito de peculiar. Entonces, sería como un cuarto con puntillo. Y el LFO2 está siendo asignado a el corte de la frecuencia de este lado. Y eso justamente nada más da un poquito de movimiento. Si ves mis dos filtros, paso primero por el 1, saturo, regreso al 2 y eso se manda al circuito de feedback. Entonces, vuelven a aparecer armónicos que son los que llegan. También este tema del feedback tiene un punto en el cual suena muy bien y de repente simplemente deja de sonar bien. Entonces, tendrás ahí que ir encontrando cómo se relaciona con las frecuencias de lo que se estés tocando y las notas, ¿no? Como poner mucha atención a eso. Pero este es un sonido bastante grueso que no tiene FM como tal, pero tiene mucha modulación aquí y eso hace que se sienta un poco como un resultado casi FM-oso, ¿no? Especialmente porque, pues, una de las formas es esta, ¿no? Es una sinusoidal con FM. En el caso del teclado. Ok, ese es el sonido de mi tecla. Y si te fijas, tiene tres osciladores. De nuevo estoy utilizando este tema que te he enseñado en el video pasado. De mandar un oscilador al filtro 1, otro oscilador al filtro 2 y el otro a ambos. Entonces, uno va ahí, uno va allá y el otro va a los dos. El oscilador 2 es distinto al 1 y 3 y quiero que lleguen ligeramente distintos al 1 y 2 porque estoy usando diferentes filtros y eso va a alimentar distinto a la saturación, ¿no? Para que llegue con dos resultados un poquito más complejos. Y al centro simplemente estoy mandando este sonido. Es nada más ese sonidito. Y a los costados estoy mandando esto. Ese sonidito es más como un órgano. Si te das cuenta, estoy tomando como fuente el FM-2, ¿no? De nuevo ponerse a mover esto bastante hasta que das con un sonido que te encanta. Este tiene prácticamente lo mismo. De hecho, lo podrías mover un poquito más nada más para que tenga pequeñísimas variaciones. Y entonces izquierdo y derecho nunca sean exactamente igual. Y aunque es un sonido que viene mucho del centro, estoy dependiendo de aquí el efecto de la reverb que está aplicando bastante, 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 porque eso es lo que quiero que haga un poquito de estéreo. No quiero que sea un sonido ultra ancho. Quiero que sea algo que viva en el centro de forma armónica. Entonces, cuando ya aprendo los tres osciladores... Y recuerda que también podrías limpiar un poquito las frecuencias bajas que no necesitas con este high pass. Todos los filtros son tal cual lo que ves, no tienen nada especial, pero uno se está moviendo. Eso es súper importante en la ecuación. Uno se está moviendo un poco, ¿no? Y el hecho de que se mueva hace que tenga un poquito más de movimiento. La envolvente de ataque es lentita, por eso también se siente ahí como que entra suave y baja. Fuera de eso, no hay nada especial, no hay nada especial. Solo es un sonido que me parece lo suficientemente interesante. Tengo en paralelo un efecto de chorus, porque me gusta mucho el chorus. Deberías de probar el chorus. Estoy aplicando bastantito de este chorus acá. Y simplemente controlo el envío. Acuérdate que con esta parte de aquí controlas el envío a los efectos 1, 2, 3, 4. Si no ves estos, en cuanto hagas clic, ahí cambia, ves, al 3 y el 4. Mientras tanto, ahí están el 1 y 2. Si yo apago este. Si tú le haces doble clic a un efecto, lo puedes prender y apagar. Y si nada más le haces clic y lo arrastras, lo puedes cambiar de lugar, ¿no? Entonces, eso está bueno saberlo. Quizás me convendría aplicar un poquito de la envolvente de amplitud para que llegue más o menos junto. No voy a poder porque esto no puede modular aquí, ¿te acuerdas? Entonces voy a tomar una de las envolventes de escena y voy a aplicar lo que vaya hacia allá. En las modulaciones lo que tienes que buscar es decidir si quieres que se mueva en ambas direcciones o solo en una. Aquí yo necesito que sea unipolar porque necesito que se mueva en una sola dirección. Y necesito que sea una forma de envolvente que se parezca más o menos a esta. Entonces podría incluso así a mano medio intentar copiar un poco las posiciones. Y esto se parecería un poco. No demasiado, pero un poco. Y escuchemos. Y si es demasiado, puedo controlar cuánto se aplica de esto a ese parámetro que ya modulé desde la amplitud. Y listo, ¿no? Con eso tengo un sonido interesante, armónico, que no necesita demasiadas teclas. Porque yo creo que la gente luego en música electrónica intenta hacer así copiar, duplicar octava y luego copiar, duplicar octava, sube mil veces y entonces suena. Y hay un límite de cuánto va a sonar grande. O sea, a veces funciona. Reconozco que es una parte del sonido de la electrónica. A veces funciona, pero a veces no. En mi caso me gusta hacer sonidos muy grandes con pocas notas. Por eso este video ves sonidos de este tipo. Y aquí sí estoy aprovechando el ruteo FM. Entonces el oscilador 2 y 3 están aplicando esto. Es muy extraño siempre el resultado del FM. Siento que mucha gente lo describe solo como un sonido metálico. Pero me parece que es un poco más complejo que eso. Más bien son sonidos un tanto inesperados en la medida en la que se aplican unas u otras formas de ondas. Entonces este 1 es realmente el sonido como en teoría principal. Pero se me va a mover en relación a estos 2. Casi siempre que aplicas FM, lo que te conviene es que al que le estás aplicando FM esté una octava por debajo. Eso suele funcionar muy bien. Te lo voy a enseñar. Si yo mandara todos al centro Y me quedara incluso solo con este que es el resultado de la síntesis FM Si yo lo pongo en la misma octava que están los demás Es más contenido de otra manera. ¿Por qué? Porque esto está intentando transportar estas dos formas de onda. La segunda sí la puede, pero esta no cabe. Es demasiado densa. Entonces me conviene bajarla de octava para que dure más. Y entonces esta puede cargar a estas dos. Para fines de el sonido específicamente de este ejemplito que hice, me gusta más esto. Y de todas maneras siento que si abro los osciladores y complemento con lo que ya suenan. Tiene un sonido ligeramente distinto que a mí me gusta y me parece que funciona. Ahora para el lead estoy ocupando un par de cosas más. De nuevo, osciladores, bla, 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 bla. No, esto no es muy emocionante. Estoy utilizando la forma de onda de cuerda. Es solamente eso. Es un sonido con ataque súper grande, pero no es el ataque súper fuerte solo por esto, sino porque es una onda cuadrada. Esa parte no es la que me parece más interesante de este patch. Sino que empieces a ver las capas que tiene este cinta. Si yo le hago clic derecho aquí, a cualquiera de los filtros le puedo encontrar varias subtipos de cada filtro. Entonces, por ejemplo, un filtro de estos, así que dice multitrés polos, ¿no? Y lo tengo nada más en modo 1, pues este se va a ver así. Pero en cuanto yo cambio ese a low high, low second, cambia el resultado, ¿ves? Entonces, tengo muchas opciones incluso por un solo tipo de filtro. Y eso me va a llevar a resultados, pues, sónicamente muy distintos. Entonces, aquí hay una parte, pues, no sé si oculta, pero que luego se nos olvida que existe y yo me tardé en encontrar. Donde a lo mejor ya encuentras el tipo de filtro que buscas y luego empiezas a jugar y no te encanta. Entonces, aquí hay muchas más opciones ocultas que deberías de probar. El rato del filtro, todo eso no es nada súper emocionante. El resto del patch lo puedes ver. Estoy haciendo bastante, bastante distorsión con el FOSA ahí. De nuevo, hay una lista aquí de modulación. Donde el LF1 se va a la resonancia del filtro y el LF2 se va a la frecuencia de corte. Entonces, eso hace que uno de mis filtros, que es el que va al circuito de feedback, pues tenga mucho movimiento. Entonces, todo lo que está resonando porque se está feedbackeando va variando. Y eso da una sensación de un sonido que se está rompiendo. Y si te das cuenta, también es como súper gordo. No tengo nada de trucos de octavas. Es un solo oscilador, ¿no? Simplemente estoy jugando con la forma de una cuadrada, con el feedback, con esta resonancia. Incluso voy a bajar por completo la modulación del filtro y escucha esto. Eventualmente solo chilla, pero no chilla bien. O sea, no en un sentido lindo. En cambio, si vuelvo a aplicar esto. Como que todo el tiempo está... No sé. A mí me suena como que chilla. Como si fuera un insecto ahí extraño. Y me gusta bastante cómo suena, ¿no? Me gusta como un monofónico, ya que está haciendo unas figuras más lids. Y por acá me hice un efectito que creo que está lindo y que no aparece siempre. Justo es... Está bastante simpático. Aquí de nuevo estoy utilizando el Wavetable, pero me fui a buscar otras porque hay demasiadas. Hay demasiadas. Hay demasiadas. Hay demasiadas. Me fui a buscar estas. El Morph. Me encontré el Morph 25 que me gustó. Si lo quieres probar adelante. Hay muchas, muchas opciones. Los osciladores en cuanto a Wavetable y FM. Puedes juntar los dos y eso está bien interesante. De hecho, en el Wavetable de Ableton Live puedes aplicar FM a un Wavetable. Pero no recuerdo. Hasta donde yo recuerdo, no hay manera de hacer que el oscilador 2 le aplique FM al oscilador 1. Más bien, yo puedo hacer que este tenga FM. Pero esto no puedo mandarle yo FM de aquí hacia acá, como lo haría en el operator que asigna a su operador es que este modula a este. Eso no se puede. Hasta donde yo he visto. Si me equivoco, por favor, me corrigen ahí en los comentarios. Entonces, aquí algunos osciladores tienen una forma de aplicar FM internamente. Y además puedo modularlos desde otro lugar. Y eso está bien interesante. Te deja hacer cosas complejas. Aunque estén apagados los demás osciladores, el FM se aplica siempre y cuando este fadercito esté echado hacia arriba. Entonces, escucha. Si yo bajo esto. Ese es mi sonido original. Fíjate que solo estoy utilizando el oscilador 1, que es este, Mallets. Pero en cuanto empiezo a aplicar FM. Y si además de abro el oscilador 2 para escucharlo. Ahí está el oscilador 2. Entonces, te deja tener la textura de los dos osciladores y aplicar el FM por separado. Eso me parece extremadamente libre y súper lindo. Después podrías controlarlo con filtros y eso. Pero la verdad es que creo que este sonido me gusta así como está. Súper grande y súper abierto. Creo que no me causa ningún conflicto en especial. Yo lo dejaría así, francamente. Por si te estás preguntando por qué no siempre que toca la nota suena. Es porque, como en el video de todas las dimensiones del piano roll. Todas estas notas MIDI tienen asignado un poco de probabilidad. Significa que cada vez que pase hay un 40% de probabilidad de que suene. Eso es un vistazo a lo que puedes empezar a experimentar con el FM. Con un poquito más de modulación. Un truquito más de los filtros. Si es que lo quieres probar. Y un pequeño resumen sobre lo que platicamos hoy para que se refresca la memoria de forma resumida. Y antes de dártelo, que no se te olvide suscribirte, activar la campanita, darle like, compartir y dejar un comentario porque eso siempre se agradece. Entonces, el resumen es, tienes en los osciladores disponibles también formas de onda, wavetable, tablas de onda. Hay muchísimas, incluso hay muchísimas sinusoidales para que juegues con eso. Pero, por sí solos, pueden tener una cierta cantidad de síntesis FM desbloqueable para ellos solitos. Así como ves acá arriba. Así como ves aquí. Pero, que no se te olvide que aquí también en la sección roja es donde estás aplicando el FM. Y para eso, no necesitan estar abiertos en la mixer los osciladores. Simplemente subes esto y se empieza a aplicar el FM. ¿Cómo y en qué orden? Pues a partir de lo que ves aquí, ¿no? Disponible. Entonces, ahí hay más ruteos que son disponibles y te dice, pues, cómo lo quieres mandar. De un lugar a otro, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, no dejes de jugar con esta parte que es bastante simpática. Si escoges un filtro, no olvides que a veces tienes esta opción con clic derecho de escoger diferentes tipos de filtro. Aunque solo sea un low pass, no siempre son iguales. En la sección de efectos, con doble clic puedes apagar efectos. Puedes arrastrarlos y ponerlos en otro lugar. Y que si quieres modular algo como un envío, forzosamente tienes que utilizar el LFO de escenas y no el LFO normal. Tenemos una lista para ver modulaciones asignadas. Y más o menos por ahí va la idea de algunas de las cosas que puedes hacer con el search. Si te gustan este tipo de videos, haz esas cosas que dice la gente en YouTube, como activar la campanita, ponerle like, suscribirte. Yo soy Juan Carlos Sotelo y gracias por escuchar.